Los Escaparates Las calles desiertas calman la muerte Las puentes sin agua sonaban de olvido Actuve despacio por las calles sin sombras Las ciudades en tu mente disfrutan del ruido Se escuchaba al viento circulando en mi oído Salí a la calle y no había nadie Salí a la calle y no había nadie De nada surgieron cientos de figurantes Con mis gestos, mi rostro y el mismo traje Mira a donde mire están, por todas partes Me han juntado a su dedo y mientras se reía Los Escaparates me escupieron al mal Mientras se rompaban a correr a la banda Salí a la calle y no había nadie Salí a la calle y no había nadie Despierto en un banco a las diez de la mañana No recuerdo mi nombre ni reconozco mi cara Seré los bosquechos de una broma macabra Salí a la calle y no había nadie Salí a la calle y no había nadie Oh Señor, despierto en un banco a las diez de la mañana Porque en el infierno ya no hay nadie Oh Señor, despierto en un banco a las diez de la mañana Y no había nadie Salí a la calle y no había nadie Señor, despierto en un banco a las diez de la mañana Y no había nadie ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!